DRAGON BALL XENOVERSE 2 Ya sabéis que esta semana se ha filtrado la nueva transformación de Freezer Y la tenemos aquí en DRAGON BALL XENOVERSE 2 Os la voy a enseñar, os voy a comentar un poquito de donde procede esta transformación Que es lo que tiene que ver en esta transformación Lo quería traer en DRAGON BALL XENOVERSE 2 Vamos a luchar contra Vegeta porque Vegeta tiene un diálogo que dice Con la transformación de este Freezer, que parece un Black Freezer Y bueno, nueva transformación de Freezer que la verdad nos ha sorprendido a todos en el manga Bien, de donde sale esta fantástica transformación Que todos vosotros tenéis que darle ahora mismo al botón de like Tenéis que darle al botón de like pero ya para esta transformación Porque yo creo que os va a gustar este pedazo de vídeo y además os lo debía Esta transformación sale porque se ve que Freezer ha ido a un planeta a entrenar Donde ha entrenado 10 días, pero esos 10 días era como una especie de sala de máquina del tiempo Y esos 10 días se han convertido en 10 años Entonces ha alcanzado un poder, dicen que ha alcanzado un poder Que es el poder parecido al de los dioses Ojo, cuidado, se está superando a Bills ahora mismo este Freezer La skin es, pues como estáis viendo ahora mismo, parecida a esta Es así un poquito oscuro, la verdad es que es bastante épico Y bueno, vamos a ver el moveset que le han puesto Porque le han puesto aplastador sombra Vale, que esto supongo que será para cuando nos estén pegando Vamos a ver el moveset porque es muy rápido Como estáis viendo, es un personaje que lógicamente Yo creo que va a hacer bastante daño Incluso le han puesto una combinación buena de ataque, miradlo Miradlo porque le han puesto una combinación nueva Miradlo, eh Ahora mismo, miradlo, está espectacular Está espectacular Eso es en el moveset del cuadrado Si nos vamos al triángulo, pega bastante fuerte Pega bastante fuerte, por lo que estoy viendo Luego nos vamos a Disparo de Dedo Loco Vale, que esto lo revienta a todo el mundo Madre mía, se mantiene expulsado Es espectacular Vale Luego tenemos el Disparo Infinito Vale, que este pues también tampoco está mal Divinidad Desatada Que carga aquí de una forma épica y asombrosa Y luego tenemos Vamos a ver Rayo de la Muerte del Emperador Que esa habilidad ya la conocéis Conocéis la habilidad del Rayo de la Muerte del Emperador Y luego tenemos Vale, luego tenemos Yo no sé dónde está el enemigo Se nos ha ido Se nos ha ido Vegetta Vale, ahí está Luego tenemos Bombardeo Mortal SS Ojo cuidado Ahora vamos a mirar Vale, cuánto quitan estas habilidades Por ejemplo, Rayo de la Muerte del Emperador Yo creo Que lo destrozo Vale, lo destrozo Con Rayo de la Muerte del Emperador lo destrozo Que es una habilidad Que si te engancho Si te engancho Te peto Vamos a A que Vegetta se recupere Vale Y vamos a hacer El Disparo de Dedo Loco Que el Disparo de Dedo Loco Es una habilidad Que también le ha quitado una barra y pico O sea, quita lo mismo que el rugido gigantesco Y luego tenemos Disparo Infinito Que Disparo Infinito tal vez Bueno, quita lo mismo Disparo Infinito quita lo mismo Y luego está el Bombardeo Mortal SS Que este yo no sé cuánto va a quitar Vale, quita poco Pero el Rayo de la Muerte del Emperador Con todo ese ki El Rayo de la Muerte del Emperador Te destroza Te destroza por completo O sea, es decir Te destroza por completo A ver, a mí me ha gustado este bloque Me ha gustado este bloque ¿Qué os parece si cogemos este Freezer? Este Diamond Freezer Black Freezer Como queráis llamarlo Y nos vamos a un combate Y vamos a ver cuánto dura Eso sería espectacular Vamos a ello Y vamos a ver si Si es digno Bien, gente Pues vamos a luchar en un mapa Que se llama el Torneo Intergaláctico Mirad a Freezer Porque tiene un Tiene un cabreo Madre mía Vamos a ver Bueno, tenemos aquí Madre mía Madre mía No tenemos el Ki al tope Bueno, quería hacer Divinidad Desatada Vale, un momento, un momento Freezer Vegetta Estás cabreándote mucho, eh Divinidad Desatada Quiero recargar el Ki Quiero recargar el Ki a tope Estos mapas molan muchísimo O sea, desde luego Que molan muchísimo estos mapas Perfecto Se lo para todo Se lo para todo Se lo para todo el tío Ahí te tengo Uf Creía que lo tenía ahí, eh Vale, vale, vale Me va a reventar Vegetta No lo voy a permitir No lo voy a permitir Ahí estamos Ahí estamos ¿Le he pillado? Le he pillado, eh Le he pillado Lo he reventado Lo he reventado Con todas las letras, gente Con todas las letras Lo hemos reventado Y hemos completado Este combate Que me ha parecido Bastante Bastante Corto Por así decirlo Gente, esto no podía quedar aquí Así que He seleccionado Un nuevo enemigo Vamos a enfrentarnos Al poder De Goku Dios Super Saiyan Para Mirar a ver si Estamos a la altura De los Dioses, eh Madre mía Le he pegado aquí fuerte Bueno A lo mejor Goku Me cuesta Me cuesta más O me cuesta menos Vamos con divinidad desatada El finisher De El finisher De Freezer No me acaba Vale, voy a ir cargando Me pega fuerte también Goku, eh Pega fuerte Goku también Ala, ahí está Te la comes Tengo límite superado Recuperación automática de aquí Que me va Me va A A molar bastante Recuperación automática de aquí Bueno, pégame todo lo que quieras Pégame todo lo que quieras Compañero Si es que no me Estás haciendo No me estás haciendo Absolutamente Nada O sea No me estás haciendo Absolutamente Nada Compañero Pégame, pégame Pégame Goku Si es igual Si es igual Si como te pille Te he pillado Oh, me lo he parado Me lo he parado Me lo he parado Ha sido buena esa, eh Uf, me tiré la genkida El Kame Goku no se ha reventado Goku no se ha reventado Porque he tirado mal El El He tirado mal El El rayo de la muerte Pero si lo hubiera dado Con el rayo de la muerte Lo hubiera ganado Aunque Goku nos ha cogido Y si que es verdad Que nos ha pegado Cuatro golpecitos Bastante Bastante curiosos Bueno chicos Pues este es el Freezer Que quería enseñaros Es tremendamente Espectacular Es la nueva versión Y la nueva transformación De Freezer Que yo creo que os puede gustar A todos vosotros Y creo que es un vídeo Bastante interactivo Lo podéis descubrir En el manga El manga todavía no ha salido Pero se ha filtrado Con lo cual Podéis disfrutarlo Sin ningún tipo de problema Me gustaría deciros Que estamos jugando Al Fortnite Ese juego gratuito Ya sabéis cual es Donde está el evento De Dragon Ball Y donde estamos jugando Con Goku Y lo estamos pasando Genial Estoy disfrutando muchísimo Con todos vosotros Con todo vuestro cariño Con todo vuestro apoyo ¿Cómo podéis enteraros De cuando juego al Fortnite? Pues es muy fácil Vais a este canal Os suscribís Y activáis la campanita Podéis ir al canal De Twitch A seguirme Donde jugamos Partidas random Con suscriptores Y realizamos también desafíos Probablemente pronto Haga un directo De Fortnite Aquí en el canal Y estéis invitados Todos a verlo Y disfrutemos de unas partidas Multijugador en el Fortnite Bastante, bastante interesantes También deciros chicos Que ya sabéis Que me estoy mudando Y me estoy cambiando de casa Y ese proceso Va a ser un proceso Bastante, bastante largo Con lo cual Yo no sé Cuando voy a volver a YouTube Pero os voy a dejar Vídeos preparados De eso estoy Súper, mega, hiper seguro Vamos a disfrutar De las aventuras De Goku De un montón de cosas Todos juntos en el canal De eso no me cabe La menor duda Pero eso sí Necesito que todos vosotros Estéis apoyando los vídeos Dándole al botón de like Suscribiros Y activando la campanita También quiero Que en los comentarios Me digáis Si esta fase de Freezer Os ha gustado No os ha gustado O como la veis Porque yo Realmente veo Que es una fase Que realmente Puede gustar bastante Y puede Ser bastante épica El tema de niveles de poder Me ha dejado un poco descolocado Pero yo creo Que está Bastante bien Lo dicho chicos Tenéis mis redes sociales En la descripción Nos vamos a ver Con mucho más Dragon Ball Aquí en el canal Y los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!